Música Hola, hola, hola Música Señor escritor Yo me acuerdo con el tricilloso Música Música ¡Muchas gracias! ¡Cheee! ¡Los viciosos! El reportero de Inchalachero ¡Los viciosos! Pues... ...me decía el tío que iba a ser ¿Por qué? ¿Ya lo has cobrado? Porque lo sirve ¿Ya me has preguntado a la carrera? Sí... Y... ¿Oye? Sí... Te ha formado ¡Suscríbete al canal! 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 Así no se llamaba ranta en los veganos. No, esto era vegetariano. 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 un lío vamos un filósofo no se le va a golpear no se le va a golpear no se le va a golpear aquí no comemos nada aquí no comemos nada tío con las escuelas me dejo lo que sería pero la balada te haré que me arruinaron un minuto no ahora una ¡Vamos! 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 El bolígrafo está por ahí hecho un boludo, pero traigo también el bolígrafo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.